Muy bien. Habla, te escucho. Me preocupé por mi mamá. No hice nada malo. ¿Por qué no le pediste a Murat que te llevara? Eso fue lo primero que hice. La señora me prohibió salir. Dijo que tenía que quedarme aquí sin ver a nadie. No se preocupe, no le conté nada a mi mamá. No se enojarán con mi hermana, ¿o sí? No, querida, no te preocupes por eso. Pero en realidad ella no hizo nada malo. Solo queríamos ver a mamá. Lo que pasa es que se tardaron y se empezaron a preocupar. ¿Elif se está quedando aquí? Al parecer sí. ¿Pero por qué se queda en esta casa? Eso es lo que no sé bien. No lo entiendo. Tal vez es la sirvienta. ¿Quién sabe? Pero al menos ahora sabemos dónde está Elif. Sí, eso es cierto. Mi mamá está en prisión. Mi hermana está en el hospital. Nada de esto les importa a ustedes, lo sé. No es su problema. Solo les importa a este bebé. Esto ya lo habíamos conversado. Si aceptabas este trato, tenías que obedecer nuestras reglas. No puede funcionar así. Mi mamá es mi vida. Y mi hermana también, don Caramán. No puedo vivir si no las veo. ¿La idea de esto es tenerme como esclava? ¿Me quedaré encerrada y solo me dejarán salir para ver al doctor? ¿Por qué mejor no me encadenan de una vez? Por supuesto que no queremos tenerte prisionera. Nuestro interés es cuidar de tu salud. De la salud del bebé. No entiendo qué pretendes. Desde un comienzo estaba claro que sería de esta manera. Así que dime por qué aceptaste. Necesidad. ¿No lo entiende? No tenía otra opción que aceptarlo. Para pagar el abogado y las deudas del hospital de Nasli. No tenía dónde ir ni en quién confiar. Tenía que aceptar esta oferta. Y esa es toda la verdad detrás de esto. Llega a entenderlo. No tuve más opción. Fue por mi familia. Ya estoy aburrido de toda esta basura. Primero esperamos allá, ahora esperamos aquí. Al diablo con todo iré por ella. Oye, espera, no. ¿Vas a golpear la puerta como si nada? ¿Qué pasa si tienen guardias? Los golpearé hasta dejarlos inconscientes. Estoy cansado de esperar. Hombre, escúchame. Primero intentemos saber qué pasa ahí dentro. Y cuando lo sepamos, entramos. Bien. ¿Por qué no me lo dijiste la primera vez? La historia de tu madre. La historia de tu hermana. No me dijiste nada. Sí lo hice. No, no lo hiciste. Dijiste que era por dinero. ¿Y es así? ¿Qué pensaba? ¿Qué quería el dinero para comprarme una casa? ¿O un auto? ¿O para viajar? Solo pedí para cubrir nuestras cuentas. Tanto del abogado de mi mamá como del hospital de mi hermana. Eso es todo lo que necesito. No necesito más. No lo entiendo. Perdón, pero no creo que entienda. Usted no sabe lo que es estar desesperado. Debe vivir tan cómodo allí con su dinero. Eso es lo que parece. Yo acepté lo del bebé por desesperación. ¿No habías pensado que eso fuera posible? Las personas son como granadas. Nunca se sabe qué carga llevan dentro. y todos estamos destinados a explotar tarde o temprano. Lamento haber hecho suposiciones sobre usted. Me disculpo. De verdad. Sabe, lo mejor es que vaya a descansar. Dile a Jalil que te dé mi número de teléfono. Desde ahora, llámame si necesitas algo. ¿Qué pasó, Jalil? ¿Dejaste a Nazli en el hospital? Sí, así es. Quédate aquí unos días. No quiero a nadie más a cargo. Sí, de acuerdo, como ordené. Ma, y dale mi número a la chica. Claro. Enseguida lo hago. Mira. Ahí es Delif. Pero, ¿qué estás haciendo en esa casa? Ay, qué espada. Dios mío, no entiendo cuál es la necesidad de preocuparse tanto. Es que como se fue tan rápido, nos preocupamos, suegrita. Dinos, ¿quién fue que se enfermó, mamá? La esposa de don Fetty, una vieja amiga mía, no la conocen. Bueno, en fin, cambiemos de tema. Shukran, ¿por qué no me preparas un café para reponerme? Enseguida, suegrita. Querida, ¿tú podrías prepararme algo para comer? Con tanta visita vengo un poco fatigada. Claro, mamá. ¿Tú quieres algo también, Defne? No, gracias. Bien. Venga, siéntese. Ah, gracias, linda. ¿Karamán estuvo con usted todo el día? Sí, estuvo conmigo. Lo estuve llamando y no me contestó el teléfono. Solo eran trámites del hospital. Anduvimos de aquí para allá, corriendo. Al final, Karamán se hizo cargo de todo. Me imaginé algo espantoso, suegra. ¿Qué te imaginaste? ¿Usted qué cree? ¿Que le había pasado algo a Elif? Shh. Todo está bajo control. No le ha pasado absolutamente nada malo. Ay, gracias al cielo. Tengo una pregunta más que hacerle. ¿Usted conocía a esa chica Elif desde antes? ¿Acaso te importa? No. Es simple curiosidad. La había visto en la plantación de Granadas. Es por eso. Pensé que usted ya la conocía. Por eso pregunto. Ella es hija de una familia de nuestra tierra. Relájate. No hay nada de qué preocuparse, querida. Podemos confiar en ella, ¿verdad? Me muero si nos causa algún problema. No habrá sorpresas, linda. Si no confiar en ella, no lo hubiera hecho. Ah, mira quién está aquí. Qué bien, ya volviste, Kimet. Sí, querido Sihan, ya volví. Ven a conversar conmigo. Ya voy, ya voy. ¿Por qué no me cuentas a dónde fuiste? Por supuesto, querido, yo te cuento. Como sabes, la esposa de... Rápido, Shukran, no te tardes tanto. Aizel, dime, ¿tú conoces a Don Fethi? ¿A quién? Fethi, Don Fethi. Mi suegra dice que es un viejo y querido amigo suyo. ¿Don Fethi? No, lo siento, señora Shukran, no lo recuerdo. Creo que no lo conozco. Como llevas aquí tanto tiempo, supuse que lo conocías. No lo conozco. De hecho, nunca había oído de él. ¿Por qué pregunta? Por nada. No te preocupes. ¿Por qué no la llamas? Tal vez conteste. No, ni loco, no. No tiene sentido hacerlo. Ahora, Maksud, no me habías hablado antes de la familia Yurokan. Ellos podrían causarnos muchos problemas. Escúchame bien. No me importa si ellos son una guardia real. Sea como sea, la recuperaré. ¿Lo entiendes? ¿Vas a quedarte aquí? Sí, por supuesto que sí. Yo tengo que volver al taller. Tengo que trabajar. ¿Al taller? Sí. ¿Ahora? Sí. Bueno, vete. Mejor vámonos juntos. La chica no va a salir, y menos después de esta hora. Volvamos mañana. Entiende, no me iré de este lugar. Ya encontré a Elif y no la dejaré escapar. Como quieras. ¿Tú habías oído hablar de este don Fetí? No. No me suena para nada. No creo que en realidad exista, Mekian. ¿Qué quieres decir? Estoy segura. Sé que esconden algo. Y lo leí en la borra del café. Por favor, Shukran. Mi mamá tiene tantos viejos amigos. ¿Cómo vamos a conocerlos a todos? No sé. ¿Dónde está mamá? En su habitación. ¿Acaso no te diste cuenta? No está actuando como siempre. Hace días que lo noto. Algo pasa que no nos quieren contar. Ya basta, Shukran. ¿Hay algún problema, hijo? Cuéntame. La verdad, sí, mamá. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Te refieres a que su mamá está en prisión? ¿Cómo pudiste utilizarla de esa forma, mamá? Nadie está utilizándola, hijo. Hicimos un trato, nada más. Todos salimos ganando. Pero ella no quiere hacerlo, ¿sí? Sí, tuvo que aceptar porque no tiene otra opción. Hijo, ninguno de nosotros quería que esto fuera de esta manera. Ella debería estar más agradecida. ¿Qué iba a hacer sin nosotros? ¿De dónde conseguiría para pagar a un abogado? ¿Para ayudar a su mamá? ¿O para pagar el hospital de su hermana? Solo te aprovechaste porque está desesperada, mamá. Escucha, hijo. Ya te involucraste en esto. Y no podemos retroceder. Hay muchas mujeres que harían esto por dinero. Pero no quise hacerlo con ninguna. Porque no confió para nada en ellas. Ah, pero confiabas en Elif. Y ella se escapó. ¿Y a dónde iba a ir, cariño? Su hermana está en el hospital. Era obvio que iría a verla allá. Por Dios. Además, tampoco tiene dónde ir. Ella no tiene otra opción. No quería que fuera así. Yo tampoco. Quería que mi nuera me diera un nieto, pero no puede hacerlo. Es por eso que lo hicimos. Hijo. Mi niño querido. Espero que mañana recibamos buenas noticias, cariño. Después de esto, el resto será fácil. ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cresando? Estoy nerviosa por lo de mañana. ¿Crees que lo hayamos logrado? ¿Crees que todo estará bien? ¿Con lo del bebé? No lo sé. Ya quiero que sea mañana. ¿Tú la conocías de antes? A Elif. La vi una vez antes. Yo también recuerdo haberla visto. Trabajando. En la plantación. Una vez ella discutió conmigo por su sueldo. Se asustó mucho. Se puso nerviosa cuando le dije que era la esposa de don Caramán. Quería volver a trabajar. me dio mucho miedo la esposa del patrón. Caramán. La vida está llena de coincidencias, ¿no? Sí. Hace frío, vamos a la cama. Ve tú, yo me quedaré un rato más. De acuerdo. Más despacio, Shukran. ¿Tanto me odias? Mejor hubiera ido a hacerme un masaje tailandés. Me estás dejando más tenso. Me vas a dejar sin músculos. Ay, me rindo, Jakub. Pídele a otra que te dé un masaje. ¿Para qué me esfuerzo? Es cierto. Aún no te he contado qué hizo tu esposo hoy. Muero de la curiosidad. ¿Bebiste café todo el día? Trae una taza, llévate la taza. Trae una taza, llévate la taza. ¿Crees que no trabajo? No me subestimes tanto, Shukran. Karaman salió de la oficina de repente sin avisar. Tuve que hacerme cargo de todo y luego, como si fuera poco, subí cargas a los camiones. Por eso tengo la espalda así. Yo pensaba que te dolía el cuello de tanto mirar a tu supersecretaria. Mujer, deja de imaginarte cosas que eres. ¿Crees que es fácil? ¿Quién crees que lo hace todo? ¿Acaso tú? Por supuesto. ¿Quién te crees que soy? Tendremos la invasión rusa. Más grande desde el imperio otomano. Y yo voy a estar a cargo. Mañana nos reuniremos con ellos. Y no puedo ir con la espalda así. Entonces, ¿por qué no te acomodas? Voy a darte un masaje muy especial. Muero por saber de este nuevo estilo en masajes. Tío, ¿todavía despierto? ¿Qué hora es? Bueno, ya es muy tarde. Ni siquiera lo había notado. ¿Qué te traes entre manos? Todavía no lo tengo claro. Pero al menos ya tomé una decisión. ¿Qué decisión? Iré a ver a Elif. Mañana viajo a Hatay. Imposible. ¿Por qué? Tenemos una reunión importante mañana. Te necesito aquí. Pero yo nunca he tenido que asistir a las reuniones. Es cierto, no lo has hecho. Pero ya es hora de que empieces a hacerlo, Kerem. Ya es tarde de a dormir. Bien, buenas noches, tío. Que descanses. Buenas noches, Elif. Nos veremos mañana. Adelante. ¿Suegra? ¿Ya se va? Sí, ya voy saliendo, querida. Anoche no pude dormir. Finalmente sabremos si vamos a tener un bebé o no. Dentro de unas horas nuestra vida cambiará. Solo espero tener buenas noticias para darte. Suegra, te juro que nunca había deseado algo tanto en mi vida. Karaman y yo al fin tendremos un hijo. Un hijo propio, con nuestra sangre. Por ahora, al menos, no podemos hacer nada más que rezar. Vamos, queridas, hace tarde. ¿Sabe? No recuerdo la última vez que estuve tan nerviosa. ¿Te olvidas de la boda? Estabas que te morías. Sí, tienes razón. ¿Y dónde está Karaman? Salió muy temprano. Bienvenido, señor. Hola, Jalil. Hola. ¿Cómo va todo? Bien. Elif está adentro, al menos. Escucha, Jalil. No le cuentes a nadie de esto. A nadie de la familia, ni a Kerem, ni a nadie. ¿Entiendes? Confío en ti. Por supuesto, no se preocupe. La señora Kimer me pidió discreción. Nos vemos después. Claro, nos vemos. Te lo pido, señor, que vuelva con buenas noticias. Dethni y mi suegra estaban muy contentas esta mañana. De lo que sí no tengo ninguna duda, es que algo ocultan. Olvida eso un momento. Concéntrate en mí. ¿Cómo me veo? Maravilloso, mi macho. ¿Qué piensas? ¿Crees que tendrá éxito? Mi esposo es capaz de hacer lo que se proponga. Quiero dar que hablar. Todos tienen que hablar de mí como don Jacob, el carismático, el gran señor. De eso no cabe duda. Dejaré a los rusos con la boca abierta. Los convenceré en diez minutos o menos, estoy seguro. Ya lo verás. ¿Y en esta reunión van a haber mujeres? Yo no tengo ojos para mirar a otra flor. Porque yo soy tu rosa. Buenos días, tío. Buenos días. Veo que llegaste temprano. Desde hoy me concentraré en el trabajo. ¿No es eso lo que querías? Entonces renuncié hasta el amor. No diría que renuncié, pero digamos que estoy en un receso. ¿Quién irá hoy a la reunión con los rusos? Vamos, acompáñame. ¿Sobre trabajo u otra cosa? Entremos a la oficina y te contaré. Elif, baja. Ya nos vamos. Ya bajo, señor Jalil. Voy enseguida. Buenos días, primo. Buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Alguna novedad? Acaba de llegar la señora Quimed. Está dentro del auto. No puede ser. ¿Ahora también va a salir con ellos? Esto es increíble. ¿Acaso nunca podremos encontrarla sola? ¿Sabes a dónde van? ¿Cómo voy a saber eso, Beysel? Estamos los dos viendo lo mismo. No sé nada. Si lograste descifrar dónde van, házmelo saber. Estoy cansado de esperar. Qué idiota eres. Vivimos en la misma casa y nunca nos vemos. ¿No te parece linda? En realidad, los dos me gustan. Qué linda estás. Me gusta verte tan contenta, Defne. Mira, este también me gustó. Tengo una idea. ¿Qué te parece si vamos las dos a la tienda de Halle? Debe tener cosas nuevas. ¿Por qué no me ayudas? ¿Qué opinas de este? Defne, cariño. Creo que debieras intentar distraerte. Sería lo mejor para ti ahora. No te preocupes. Estoy tranquila. Muchas gracias. De nada. De nada. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Hay dos mucha, Turbo. No te preocupes. No te preocupes. Vamos a Everything. No, no te preocupes. Entonces te preocupes. No entiendo por qué a un hospital. Quizás Elif esté enferma. La señora Kimet, ¿qué tiene que ver con ella? ¿Por qué está tan interesada en Elif? Mira. Estos gráficos son muy importantes. Necesito que los estudies. Claro, entendido. Ellos tratarán de acorralarte, así que ten cuidado. Sé inteligente y prepárate. Hecho. Oh, tío Jacob, ¿y toda esa energía? Bueno, hoy es un día importante. ¿Por qué? ¿Hay alguna celebración? No. ¿Un cumpleaños? No. Entonces estás de aniversario. Nada de eso. Es por la reunión. Ayer estuvimos hablando sobre esto y ya lo olvidaste. Esta juventud. Olvidan todo a los minutos que ocurre. Me sorprende que recuerden vestirse. Y, dime, ¿a qué hora llegan los rusos? Ya estoy preparado. Tengo lista la presentación. Los tenemos, Karaman. Los tenemos. Apuesto mi carrera que lo conseguiremos. Disculpa. Kerem asistirá a la reunión. Claro. Tal vez a una reunión de la escuela. Aunque ni siquiera podrías ir como apoderado. Con suerte podrías ir como estudiante. Estoy hablando en serio. Kerem se encargará. ¿Estás bien? Por favor, no tengas miedo. Son solo exámenes y nada más. Relájate. Ahora sabremos si esto resultó. Señorita Elif, la doctora está lista para verla. Levántate, muchacha. Yo esperaré aquí. Déjame ver si entendí. Dejarás que Kerem vaya a una reunión tan importante. No me malentiendan. Eres mi sobrino y te aprecio. Pero esto no es un juego de niños. Es un negocio importante. Van a comerte vivo. Tienes razón. Deja que el tío Yakut vaya. Ya tomé una decisión. Tú irás, Kerem. A ti te necesito en otra reunión. Necesito a alguien que vea a los ambientalistas. Tengo cosas más importantes que hacer. Oye, yo confío en ti, Kerem. Eso es lo que importa. Los Yorukán se traen algo. Está claro. ¿Cómo qué? ¿Qué podrían estar tramando? No lo sé. Pero estoy seguro de que haya algo raro. Y si Elif resulta lastimada o herida, los mataré. Aló, cariño, dime. ¿Está todo bien, mamá? Sí, todo está bien. Ahora la están examinando. ¿Y cuándo tendrán los resultados? En cualquier momento me darán la información. Te llamo apenas sepa algo. De acuerdo. Dígame el resultado, doctora. Buenas noticias. Elif está embarazada. Oh. Aquí está el informe. Felicidades. Felicidades. Gracias. Ya pasó todo, muchacha. Mejor vámonos ahora. Vamos al auto. Camina. Camina. Gracias. Gracias por ver el video. Ahora tienes que cuidarte muy bien. No puedes cansarte, es por el bien del bebé. El tesoro de mi familia está en tu vientre. Siéntate. No te quedes ahí parada. Te vamos a cuidar muchísimo. Ah, no hay nada más importante que el bienestar del bebé. ¿Y si das a luz a un niño? Entonces podrás preservar el apellido de la familia. Señora Kimet, ¿podría pedirle un favor enorme? Sí, por supuesto. Extraño mucho a mi hermana. Podría ir a visitarla al hospital, ¿puede ser? Sí, claro. Pero hoy no podrá ser. Hoy solo quiero que descanses. Jalil estará abajo. Pídele a él lo que quieras o lo que sea que necesites. ¿De acuerdo? Bueno, querida. Me voy. Tío, ¿puedo pasar? Claro, adelante. ¿Cómo te fue, Kerem? ¿Qué te pasa? Cuéntame. ¿Estás jugando conmigo? Nos fue excelente, tío. No te imaginas. Les encantó la presentación. Estoy seguro que conseguiremos la cuenta. Ese es mi sobrino favorito. Sabía que lo harías increíble. Siéntate un momento. Bueno, tío. Ahora que conseguí la cuenta para nosotros, ¿puedo viajar a Hatai? ¿Y eso por qué? Ya te lo dije. Elif está allá. Y me gustaría verla. Si no voy, me volveré loco. Y creo que me lo merezco. De nuevo con lo mismo. No puedo quitarme la de la cabeza. Sus ojos. Su cara. Sus labios. Bien, ya entendí. Pero ya es suficiente. Tienes un gran futuro por delante. Y lo estás arruinando. ¿Por qué lo estoy arruinando? ¿Cómo tú puedes tener amor y negocios al mismo tiempo? Pero tú recién estás comenzando. Los errores que cometas hoy te afectarán después, sobrino. Algún día encontrarás a la chica correcta. ¿Dices que Elif no es la correcta? Exacto. ¿Cómo es posible que sepas eso? Bueno, como quieras. Hablemos después, ¿te parece? Bien, entonces me voy. No desaparezcas, ¿de acuerdo? Al fin llegaste. Sí, llegué, mamá. Aquí estoy. Mi hijo querido. Nunca más te enviaré a ninguna parte. Te extrañé demasiado. Vamos, no exageres. Solo me fui por un par de días, mamá. No importa. Para mí fue una eternidad. Tienes a mí. Sí, me muero de hambre. Ve a sentarte. Enseguida te llevo algo. ¿Y? ¿Papá no está? Está trabajando. Tuvo que salir con la señora Kimeto. Nunca lo dejan descansar. Lo usan como si fuera un esclavo. Y a él no le importa que lo traten así. ¿Por qué dices eso, hijo? ¿Es su trabajo que va a hacer? No es un trabajo. Es esclavo de los Yorucan. Me voy, Jalil. Te encargo que la cuides. No se preocupe, señora. No estoy preocupada, Jalil. Llevamos años contigo confiándote en nuestra casa y en nuestros hijos. Y ni una sola vez nos has fallado. Gracias por eso. Gracias a usted por la confianza. ¿Puedo pasar, amor? Por supuesto. Adelante. Pasa. Aún no tenemos noticias. Deberíamos llamar. Esperemos un poco más. Mamá dijo que llamaría y lo hará. Pero tu madre aún no llama. Cinco minutos más. ¿No sientes curiosidad? Pero me contengo. Sí sientes curiosidad. Sí, claro que la siento. He tomado el teléfono seis veces para llamarla y luego me arrepiento. Cuando te pones así de nervioso haces que me ponga loca por ti. ¿Sabes? Cuando te conviertas en papá te verás mucho más guapo. Serás más comprensivo. Serás el mejor papá del mundo. No puedo creer que seas mío. Vamos a casa. Esperemosla ya. Tengo papeles para revisar y cosas que hacer en la oficina. No podría esperar aquí. Me voy. Bueno, yo iré luego. Llegate. No, no, no. Gracias, Dios mío, por escuchar todos mis ruegos, por responderme con esto, por haber dado a Karamán y a mí esta bendición. Haz que el niño crezca sano y fuerte hasta su nacimiento. Dios mío, sé que cometí un pecado, pero solo lo hice por mí y mi familia, por la felicidad de mi hijo y de su esposa. Tuve que mentirles para que Defne piense que ella será la madre. Mi Dios, tú que todo lo ves y que todo lo sabes, el bebé es hijo de Liv y Karamán. Perdóname. Perdóname, te lo ruego. Te suplico que me perdones. Apelo a tu misericordia, por favor, por favor. Te ruego que me comprendas. Te lo suplico. Perdona este gran pecado. Amén. Gracias. Gracias.